Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com Acepta tus falencias y resuélvelas. ¿De qué te hablo, Aries? Dinero, negocios, finanzas. Bueno, esta es una clara situación de aquellas en las que uno pretende más de lo que está en capacidad de lograr. Esto, bueno, oye, no es un delito. La gente tampoco es que nazca sabiendo. Uno siempre puede aprender. Pero en este caso quizá habrá ciertas cuestiones que te sobrepasen, que excedan tu verdadera capacidad. Y uno tiene que aceptar, pues, cuando ya ha llegado un límite. Y eso no está mal, pues, porque a la larga, oye, los asesores siempre se pueden contratar. Las habilidades de terceros siempre se pueden rentar. Eso no es inconveniente. El problema aquí sería que, teniendo lo que se ve que vas a tener, no sepas exactamente qué hacer enredándote en decisiones que no llevan para ningún lado y pretendiendo hacer por tu cuenta cosas que, como te digo, pues, te pueden quedar grandes. Y ya está. Se acepta y punto. No hay nada malo en ello. No hay ningún tipo de deshonra ni de mérito. De lo que se trata a la larga es de no perder dinero, sino de qué estamos hablando. Y yo veo que puedes tener una muy buena oportunidad entre manos y perderla por esto. Pues, eso sería una tontería. No debe ocurrir de esa manera. Esto tiene todo para dar un resultado feliz. Siempre y cuando hagas lo que digo, ¿no? Aceptes cuando en algo no funcionas, en algo fallas, se le da solución y ya está. Eso sí, ten mucho cuidado porque aquí, precisamente, pues, como no estarías en condiciones, alguien te puede engañar, alguien puede intentar aprovecharse de la situación. Así que, lo mejor será conseguir gente de probada capacidad, de gran prestigio, de gran reputación. Gente cuyos éxitos sean su mejor carta de presentación. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Aquí lo que puede ocurrir es que un superior, en fin, quien tome las decisiones, ¿no? Puede ser una persona que no tenga el conocimiento necesario como para tomar, pues, efectivamente, decisiones adecuadas. Y no solamente cometería, pues, un error dado esto, sino, como digo en la intro, una injusticia en tu contra, que tienes que evitar a toda costa. ¿Cómo hacer esto? Primero, vas a tener que encontrar la mezcla exacta, la combinación precisa, entre, digamos, llamar a atención, que no suene esto como que, vamos, tú eres quien da las órdenes, no, sino hacerle ver, ¿no?, rápida y eficazmente el error cometido. No solamente porque esto te puede perjudicar a ti, sino porque, obviamente, puede terminar afectando los intereses de la organización. Así que no se trataría solamente de salvarte, que ya está muy bien, obvio, sino, además, esto hay que exponerlo precisamente en aquello que no entiende, los alcances que no domina, aquello que no ve, que no percibe, porque no tiene, pues, la capacidad. Pero tú sí. Por otro lado, ¿no?, hay que dar, pues, la voz de alarma, como te digo, pero de una manera tal que no le hagas quedar en ridículo. No puede ser evidente que no sabe, porque a pesar de su desconocimiento, se daría cuenta de que estaría quedando, pues, en una posición lamentable, ¿no?, patética, en fin. Y eso, pues, a la larga puede terminar afectándote, porque, claro, una persona herida en su orgullo, en su amor propio, generalmente se convierte en enemigo peligroso. Y si en este caso tiene el mando, tiene el poder y la potestad de decidir cosas que te puedan perjudicar, de verdad, caramba, mal asunto, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Es una mezcla explosiva y realmente peligrosa. Entonces, esto hay que hacerlo con absoluta astucia. Y fíjate en esta palabra, desprendimiento. Vale decir que no parezca de ninguna manera que, pues, hay intereses tuyos en juego. No, algo así como que yo pongo por encima de todo el interés supremo de la organización. Mentira, ¿no? Te estás defendiendo. Pero no debe ser tan obvio, tan evidente, que esto es un acto, pues, de, vamos, de defensa absolutamente egoísta en el buen sentido, ¿no? Que tiene que ver contigo y tus intereses. Entonces, bueno, habrá que, pues, hacer esta actuación, ¿no? Esta simulación de intereses. Todo en aras de que al final no resultes perjudicado. Yo veo que esto tiene todo para dar un resultado feliz. Es simplemente cuestión de actuar con inteligencia. Otros serán el problema. ¿De qué te hablo, Aries? Amor, solteros, aquellos que están solos buscando pareja. ¿Que tú puedes tener éxito con la persona que te interesa? Sí. No solamente éxito, sino, oye, yo veo que esto puede hasta desencadenar ardientes pasiones, impactantes ardores. En fin, ya sabes por dónde va la cosa. Pero, el problema aquí serían los otros, como digo en la intro. ¿Quiénes son estos otros? Aquellos que rodean a esta persona. Parientes, amigos, en fin, gente que tiene influencia en su ánimo, en sus decisiones, en su visión del mundo, en cómo, al final de cuentas, elige su destino. Bueno, claro, esto, pues, nos está indicando que es una persona bastante influenciable. Hasta cierto punto, pues, alguien que se deja dominar. Claro, no quiere decir esto, pues, que es, vamos, una persona absolutamente, pues, pusilánime, ¿no? Por supuesto, tiene también, ¿no?, capacidad para tomar decisiones propias y tal, ¿no? Pero, en estos momentos iniciales de conquista, como que parece dejar todo en manos de los demás. ¿Y esto por qué? Porque ha vivido una serie de cosas, ¿no?, que le han causado mucho dolor. Hay acá una historia, pues, llena de decepciones, de sufrimiento, desengaños, de fracasos. Y, como no quiere repetir este tipo de situaciones, se entrega a lo que gente que le conoce y que siempre quiere lo mejor le diga. ¿Qué hacer, entonces? Bueno, aquí, pues, hay una doble tarea, ¿no?, porque no solamente debes conquistar a la persona que te interesa directamente, sino también conquistar a aquellos que, al final, tienen la última palabra. Menuda tarea te espera. ¿Vale la pena? Eso siempre es relativo, ¿no? Eso depende de cuánto para ti valga esta persona. Yo veo que, si tienes la capacidad, el aguante, como para emprender esta titánica tarea, al final, quizá el cansancio supere a la satisfacción. No queriendo decir con esto que esto va directo al fracaso, al despeñadero. No, 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 o sea, puede funcionar, pero llegará un momento en el que tú dirás, caramba, todo lo que he hecho, todo lo que me ha costado llegar hasta aquí, ¿valió la pena? Quizá no tanto. Tú decide, pues. ¿Quieres lo mejor, pero haz que lo parezca? ¿De qué te hablo, Aries? Amor parejas, novios, enamorados de esposos. Intudablemente, pues, oye, tú tienes la mejor voluntad para que tu relación amorosa no solamente triunfe, sino para que todo en la vida de tu pareja, pues, sea exitoso, sea maravilloso, en fin. ¿Quién es lo mejor, como digo, no? El problema es que a veces no parece porque actúas de manera contradictoria. Es eso. Sí, ya sé, no suena muy bien, ¿verdad? No suena muy halagador. Pero a la larga hay que entender que es parte de las características del signo, el tuyo, pues, Aries, ¿no? Entonces, tienes que entender, en este caso, que tu pareja parece tener, pues, en aspectos clave de la relación una capacidad como para tomar decisiones de manera más racional y eso está muy bien porque beneficia a ambos. Y en este caso, pues, deberías dejarle hacer. Tu manera de demostrar que quieras lo mejor, tu manera de hacer que no solamente sea, sino que parezca, es interviniendo cada vez menos. Tú dirás, pero, oye, ¿entonces qué me hablas? ¿Rendición? ¿Tirar la toalla? ¿Bajar los brazos? No, no, no. No, sino hay que entender las capacidades de cada quien a aceptarlo y, pues, cada uno que brille en su terreno. Es así de simple, es así de sabio, así de complicado también porque implica renuncias. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.